Comencemos a ver la segunda derivada. ¿Qué es eso? En este tutorial, se aprende sobre lo que se llama las derivadas de la segunda derivada. Pero, vamos a empezar con las derivadas. Vamos a ver este punto sobre la función aquí. ¿Cómo describirse la derivada en ese punto? Bien. Arriba tenemos la gráfica de una función. Y nos marca aquí un punto. ¿Ok? Abajo nos pinta un sistema cartesiano donde indica la variable X y la derivada de X. Ya no es de X, sino de X' de X. En este punto, ¿cómo es la derivada? ¿Cómo sería la gráfica? ¿El valor de la derivada en ese punto? Está aumentando, está disminuyendo, aumenta y disminuye, donde aumenta y disminuye. La derivada, recuerden, ¿cómo entendemos qué es la derivada? Es la pendiente de la función. ¿Cómo es la pendiente de la función allá? ¿Cuál de estas cuatro disminuyendo? Sería así. ¿Qué aumenta y disminuye? Sería así. ¿Cuál? Está aumentando. ¿Puerto? Great. Okay. So, in this interactive, you can make any function you want on the top graph and then slide your finger across the bottom graph to find its derivative. Now, if you look at the derivative, you'll notice that parts of it are increasing and other parts of it are decreasing. So, looking at this graph of the derivative, how could you tell which parts of it are increasing or decreasing? Exacto. Bien. Era un punto como aquí, ¿no? Así. Y como vemos, la pendiente entonces es positiva. Está en la parte, en el cuadrante positivo del plano cartesial. Viendo la gráfica de la derivada ahora de esta función, es otra función diferente, parecida, pero no idéntica, ¿cómo podríamos saber qué tan rápido la derivada está creciendo, está aumentando? ¿Qué tan rápido está aumentando la derivada? Si vemos la función original, veríamos si la función original está aumentando, multiplicamos la derivada por cero, vemos la pendiente de la línea tangente de la derivada o vemos la derivada de la derivada. la derivada de la derivada nada más. O está equivocada o hay una más o otra más, totales, otras. Vemos si la función original está creciendo, vemos si la derivada, multiplicamos la derivada por cero, es decir, hay que multiplicar estos valores por cero y la derivada cero. O vemos la pendiente de una línea tangente a la derivada. Es lo mismo que esto, porque la derivada de la derivada es la pendiente de la tangente a la derivada. O sea, son sinónimos estos. ¿Correcto? So, you think we should find the derivative of the derivative. Well, in this top graph here, you can make any function you want. And then, in the middle graph, you can slide your finger across the screen to find the derivative of your function. And then, in the bottom graph, slide your finger across the screen again to find the derivative of the derivative, also known as the function's second derivative. So, right here, the derivative, or first derivative of your function, is decreasing, has a negative slope, which means that the second derivative is negative. So, try finding a function whose second derivative is positive everywhere. Bien, entonces, tenemos aquí otra función, la línea azul, una función de X. Aquí tenemos la derivada de la función de X. Y aquí tenemos como F' y aquí tenemos dos apóstrofes. Entonces, sería F' de X o la segunda derivada de la función. Esta sería la primera derivada y sería la segunda derivada. La derivada de la función de la inclinación, la pendiente, aquí la pendiente es negativa, por lo tanto, la derivada es negativa. Pero, vemos que va siendo cada vez menos inclinada esta pendiente, por eso es que la negatividad de la derivada va disminuyéndose cerca hacia cero. Aquí, de hecho, llega, ¿cómo es la pendiente? Cero. Por lo tanto, aquí la derivada debe valer cero. Aquí está. La derivada vale cero. Acá también, ¿la pendiente cuánto es? Cero. La derivada, entonces, aquí vale cero. Ahora, tenemos entonces otra función que es la derivada de la primera función. Y, por lo tanto, esta función también la podemos calcular o determinar la derivada. Hemos parado la inclinación de la tangente en cualquier punto. Si aquí la pendiente está aumentando, ¿cómo es la derivada de esta función? Debe ser positiva. Aquí está. Es positiva. Acá vemos, por cierto, que se ve como si fuera una concava arriba, ¿no? Y ese sería el valor mínimo de la concavidad. Por lo tanto, aquí la pendiente ¿cuánto es? ¿Cuánto vale la derivada de la derivada? Cero. ¿Dónde más? Aquí tenemos un valor máximo de la derivada. La pendiente es cero y, por lo tanto, aquí la derivada de la derivada es cero. Ahora nos pide que hagamos una función cuya segunda derivada sea siempre positiva. Aquí, en este caso, la segunda derivada es positiva, acá también es positiva, y aquí es negativa la derivada. ¿Cuál función tendría una segunda derivada que siempre fuera positiva? ¿Qué forma de gráfica, qué forma de curva tendría una pendiente, una segunda pendiente, una segunda derivada siempre positiva? Es decir, que esté la gráfica que quede por acá, que no haya cero y que no tenga valores negativos. ¿Será posible eso? ¿Existiría en el universo? La función más simple que conocemos es la recta. Por cierto, la recta dependiente, positiva, es la que siempre nos enseñan en todos los cursos de matemáticas. ¿Entiendes aquí? Algo parecido a una recta, más o menos. La primera derivada siempre es positiva. La segunda derivada, bueno, como está muy medio chueca, la recta, ¿alguien puede ser bueno si la hacemos recta, recta, recta? No. Si la recta fuera recta, 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 la primera derivada sería una línea horizontal. Y entonces la pendiente de esta o la segunda, la derivada de esta o segunda derivada de aquella ¿cómo sería? Pero además cero. O sea, no habría función. Si es cero, no hay función. Entonces, eso no nos sirve. Tacha. La recta, ni con pendiente positiva, ni con pendiente negativa funciona. De hecho, aquí lo que vemos es que ahora la derivada es negativa. Constante y negativa. Entonces, la misma recta no es. ¿Qué tal una función cóncava abajo, como una parábola? Ahí está. Ah, caray. No voy a bajar de la puta. La derivada de una función cóncava abajo, ¿cómo es? es positiva en una parte, negativa en la otra y cero donde es valor máximo. ¿Y cómo es la derivada de esta? Pues tendría a ser como una línea recta de pendiente negativa y por lo tanto la segunda derivada sería negativa todo. Si no, no coincide. No está pidiendo una función cuya segunda derivada sea siempre positiva. si de la función cóncava abajo la derivada es, la segunda derivada es negativa, ¿cuál será la función cuya segunda derivada sea positiva? cóncava arriba y bueno, tiene que ser negativa. Vamos a ver. Ahí está. ¡Ah! Ninguno queda en cero. La primera derivada es, tiende a ser una línea recta de pendiente positiva y por lo tanto entonces la segunda derivada tiene siempre valores positivos. Palomita, correcto. Vamos a ver. Nice job with that one. That was tricky. Okay. So now if you have a function and you find its derivative and then you find its second derivative you'll notice that certain parts of the second derivative like here, here and here can be negative. What can you say about the original function when its second derivative is negative? Bien. Ahora, tenemos una función la primera derivada y la segunda derivada. ¿Qué podemos decir de una función cuya segunda derivada es negativa? Aquí es negativa, aquí es negativa y allá, allá, allá es negativa. ¿Cómo es la función original? ¿Cómo? ¿Cómo? Cóncava hacia arriba ¿Cómo? Cóncava hacia arriba Cóncava hacia arriba es así. Vale. Aquí la derivada la segunda derivada es cóncava hacia arriba pero la función original ¿cómo es? Cóncava hacia abajo. Nada más. La primera derivada está aumentando. Es decir, la segunda opción también sería válida. Esta de aquí. La primera derivada allá está disminuyendo. La primera derivada está disminuyendo. ¿Cómo es la primera derivada en la región donde la segunda derivada es negativa? Está disminuyendo. ¿Cómo es la función original en esta región? ¿Está disminuyendo? ¿No? ¿Está aumentando? No. Es cóncava. Tiene un máximo. No está aumentando. Entonces, esta no. no la pones palomita. ¿Y la función original está disminuyendo? ¿Seguros? Es nada más cóncava. Disminuyendo sería, por ejemplo, este intervalo de acá. Y en este intervalo de acá, la segunda derivada al contrario está aumentando. Entonces, las dos últimas opciones no son válidas. Son las dos primeras. Right. When the second derivative is negative, that means the function is concave down or frowning. Now let's look at points of inflection, like this one over here, which occur between the concave up and concave down regions of a function. What can you say about the second derivative at points of inflection? Bien, aquí nos pregunta, en los puntos de inflexión de la función original, después de un punto de inflexión es donde cambia de concave arriba a chanca va abajo o de concave abajo a concave arriba, donde cambia la conca arriba. en una función. ¿Cuál es de las afirmaciones o cuán? ¿Cuál? Una. ¿Cuál de las afirmaciones es válida? Es cierta. ¿La segunda derivada es negativa? ¿La segunda derivada vale cero? ¿La segunda derivada es positiva? ¿O la segunda derivada es infinito? Vamos a ver. La primera derivada ahí está. En el punto de inflexión ¿cómo es la primera derivada? Negativa. ¿Y cómo es la segunda derivada? Cero. La segunda derivada es cero. Correcto. Let's quickly review what you just learned. When a function is smiling, it's concave up. And when a curve is frowning, it's concave down. When a function is concave up, its instantaneous slope is increasing. So this function has a positive second derivative. And when a function is concave down, you discover that it has a negative second derivative. And at points between concave up and concave down regions, like this point here, which are known as inflection points, the second derivative is zero. Okay. Great. Now let's compute the second derivative of a function. What's the second derivative of the function 7x to the fourth? Bien. Hemos visto, literalmente, la forma gráfica de la segunda derivada. Ahora vamos a ver la forma alfanumérica o determinar la función segunda derivada de una función original. En este caso, tenemos la función original y igual a 7x cuarta. No nos pone aquí que es igual o f de x igual a 7x cuarta. ¿Cuál sería la segunda derivada de esa función? ¿Cuál sería f' de x? 7x cuarta, 28x cúbica, 84x cuadrada, o 168x? La tercera opción. 84x cuadrada. Great. Let's see how you got that. To find the second derivative, you first took the derivative, and the derivative of 7x to the fourth is 4 times 7x cubed, which is 28x cubed. To get the second derivative, you took the derivative of the derivative, and the derivative of 28x cubed is 3 times 28x squared, which is 84x squared. 7x to the fourth was our original function, 28x cubed is the first derivative of this function, and 84x squared is the second derivative. There are a few different ways to write down that you're taking the second derivative of a function. If we call our original function f of x, then we can write the derivative as f prime of x, and we can write the second derivative as f double prime of x. Double prime means we have two marks up here next to the f. Now, if we took the derivative of 84x cubed, then we'd be finding what's called the third derivative of our original function, 7x to the fourth. So the third derivative of 7x to the fourth is 168x. What do you think could be a way to write down the third derivative of a function f? ¿Cómo representaríamos a la tercera derivada? Exactly. A way to express the third derivative of a function f is to write it as f triple prime of x. And if you want to define the fourth derivative, you can take the derivative of 168x. And here's another way to write the derivative of f. You can read this aloud as df dx. You can write the second derivative like this, with a 2 in the numerator and denominator. And you can read this aloud as d squared f dx squared. And the third derivative can be written as d cubed f dx cubed. But don't worry about these different notations right now. We'll always make it clear which derivative is which. Okay. So now that you know about second derivatives, third derivatives, fourth derivatives, and so on, which are collectively known as higher derivatives, try finding the fifth derivative of the sine of x. ¿Cuál sería la quinta derivada del sine de x? Para eso necesitaremos primero tener la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada del sine de x? ¿Cuál es la segunda derivada del sine de x? Tenemos que parar la derivada del coseno. Menos seno. Menos seno de x. ¿Cuál sería la tercera derivada? La derivada del menos seno de x. Vamos siguiendo. También se me van a olvidar. Seno de x. La primera derivada del seno de x es coseno de x. La segunda derivada del seno de x sería entonces igual a la derivada del coseno de x que es entonces menos seno de x. La tercera derivada del seno de x que sería entonces menos coseno de x. la cuarta derivada de x. Como aquí parece como cuatro romántas. Antes lo vuelvo a escribir pero aquí se encimaron la tercera que sea el seno de x sería igual a la derivada del menos coseno de x. ¿Y esa cuál es? Seno de x. El seno de x. Y entonces la tinta derivada 1, 2, 3, 4, 5 imagínense la nomagésima derivada es más más sustancial de la notación potencial. De el seno de x sería igual a la derivada de el seno de x que es entonces coseno de x que es igual entonces a la derivada o a la primera derivada del seno de x. Por lo que hemos llegado a un círculo, ciclo o loop de funciones. ¿Sería entonces una palabra? Coseno Sí, el coseno perdón. Me equivoco. Se hagas el seno de x. Nicely done. Let's quickly review the derivatives of the sine function. The derivative of sine is cosine and the derivative of cosine is minus sine. Then you found that the derivative of minus sine is minus cosine and finally when you took the derivative of minus cosine you got back to sine. So these derivatives actually form a loop with a period of four meaning the derivatives repeat every fourth time. So the first derivative of sine is cosine the second derivative is minus sine the third derivative is minus cosine the fourth derivative is sine and its fifth derivative is cosine. So it turns out that the fourth derivative of the sine of x is also the sine of x. can you find some other functions that are the same as their fourth derivative? It turns out that there are a bunch of them but we'll let you find those functions on your own. Good hunting. No is the only case 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 Good. Vayamos ahora a ver un ejemplo del uso del concepto de derivadas superiores del concepto general Las derivadas superiores son las siguientes derivadas a la primera derivada de una junta Entonces un caso en el cual se usa el concepto de las derivadas superiores en particular la segunda derivada es la física y es el porqué cuando llevan física en la secundaria una buena física en la secundaria la ven de un modo y entienden y luego la ven otra vez en el bachillerato ven la misma física y ya no la entienden porque se las dan como la derivada de la junta y no les explicaban secaramos la derivada y es el fenómeno de rapidez en buen español y de aceleración ¿sí? Aquí hagamos una aclaración speed es rapidez acceleration es aceleración en el problema a veces confundimos velocity que es velocidad y velocidad se parece a rapidez pero no son idénticas en física no son idénticas aquí se los pongo porque no sé porqué pero en esta parte hay un error conceptual en el cual interpreta la velocidad como rapidez eso nada más para aclarar lo que importa aquí es el concepto de la segunda derivada para qué nos sirve vamos a ver en este tutorial te aprende sobre la velocidad y aceleración en el en el driver se de aquí y y ajuste la posición de la función de tiempo Editing this graph over here when you're ready press go and the car will move forward backwards and stay still depending on how you Edited the graph so for the first question here try to set a course so that the car travels to the end of the road Down here at a pretty uniform speed so its speed isn't changing too much as it travels down the track Now the x is in the order because it refers to position in the car The variable is independent of the time and the variable is the position In function of the time, the vehicle will be in different positions Here we are marking how the time changes and how the position changes the vehicle Here comes of the location and I can completely unmute the apparent cycle A higher distance to theaway Alexander reaches from the origin And this daqui appears to the origin and continues to advance Let us see Let's see... There is... introduced elf Come do not Jetzt Esta es la función de cambio de posición en función del tiempo Y esta es la gráfica del cambio de velocidad en función del tiempo ¿Qué es esta gráfica? ¿La segunda derivada? La derivada, la primera derivada Aquí la pendiente es positiva La derivada es positiva Aquí la pendiente es cero La derivada es cero Aquí la pendiente es negativa La derivada es negativa Esta es la La que está marcando velocidad Como B Pero le está diciendo speed Esta B correspondería a esta B Y en física La diferencia entre la rapidez y la velocidad Es que la rapidez en español la representamos con la letra R En inglés en español la representamos con la letra B Pero además de tener letras distintas A la B le ponemos una flecha arriba Porque esta B de velocidad es a su vez una cantidad vectorial Es decir, nos dice hacia dónde se mueve la cosa En este caso la automóvil Mientras que R o la rapidez no lleva flechita porque es una cantidad de escalar Lo que nos dice nada más Cómo cambia la posición en función del tiempo Mientras que la velocidad nos dice hacia dónde va Cómo cambia y hacia dónde Nada más Eso en cuanto a la diferencia de las dos cantidades Y por qué Aquí debe ser una R y no una Bueno, una S Speed Y no una B de velocity Bien, bueno Nos pide que dibujemos Un Ah El cambio de posición en función del tiempo es el curso o recorrido Cómo cambia en función del tiempo es el recorrido o el curso O del viaje del auto Nos está pidiendo que La rapidez sea uniforme O la velocidad sea uniforme ¿Eso qué significa? ¿Cómo tendría que ser esta gráfica? Una línea recta Como la que pinté hace rato que me salió bastante bien Ahora me quedó infame No, quedó peor A ver Sí, no más o menos constante ¿Cómo sé que es más o menos constante? Porque aquí es casi una línea horizontal Positiva Está muy bien ¿Bien? ¿Será que es cierto? Sí Vamos a ver lo que se dice Great job with that one Okay Now as you're watching the car move This top graph here Represents the car's position as a function of time And this bottom graph down here V of t Is the derivative of the top graph But what does this bottom graph represent? ¿Entonces la gráfica de acá abajo ¿Qué representa? ¿La continuidad, la posición, la rapidez o velocidad? ¿O la aceleración? ¿La aceleración? ¿La aceleración? So what does it mean when v of t is negative Like it is over here And over here Fíjense que el concepto correcto sería Velocidad Porque nos está preguntando ¿Qué significa v de t? O la primera derivada de la función original de posición y cambio de función de tiempo Cuando es negativa Aquí es negativa, ¿no? Está en el cuadrante inferior del plano cartesiano Y aquí es negativa El auto se está moviendo hacia adelante El auto se está moviendo hacia atrás El auto está Rapideando Velocideando Aumentando la velocidad O el auto está Aletargándose Es el verbo en español Aletargar No alentándose Es como cuando dicen Es que mi computador se está alentando Ah, se está echando porras Si ustedes dicen Se está alentando Es entonces Están usando el verbo alentar El gerundio del verbo alentar Y alentar es Dar aliento Dar ánimo Echarle porras a alguien Entonces es alentar Te voy a alentar No, no, no Porque voy muy despacio No seas menso Alentar me dice Que te voy a echar porras Y dice que vas a ir Rapideando Cada vez más rápido No hay un verbo para esto En español Speed Sería El verbo rapidez Es el sustantivo rapidez Pero también es la acción De ir rápido ¿Cuál es el verbo en español? No existe No hay O sea, pues creo Son los medio lentes Para muchas cosas Ok ¿Cuál de estas es cierta? La segunda El auto se está moviendo para atrás Está regresando Aquí está avanzando Aquí está regresando Aquí está rapideando Y aquí está Alentargar Es ir más despacio Letargo es Las cosas Las cosas El sustantivo Algo lento Es letargo Alentargar Es el verbo Exactly When V of T Is negative That means the car Is moving backwards Try setting a course For the car So that it finishes At the end of the track Up here But so that V of T Is negative Most of the time Bien Entonces Decíamos Como nos está diciendo Hacia dónde se mueve Esta de aquí Entonces Si es V Con flechita Si es velocidad Debería decir aquí Velocity No speed Ok Ustedes en los libros De Física en Inés Van a ver Este sustantivo Para la cantidad Vectorial De canto de porción En función del tiempo Me está pidiendo Que dibujemos Una trayectoria Un curso Una trayectoria Donde el auto Termine al final Del camino Pero La Velocidad En función del tiempo Sea negativa La mayor parte Del tiempo ¿Cómo decimos? ¿Qué significa Que sea negativo? Vimos el auto Que se está regresando Fue la opción Anterior Ahí está El auto Está moviendo Hacia atrás En las palabras El vector No se está diciendo Que se está regresando Recuerden que La cantidad De vectorial Tiene magnitud De tan rápido Pero también Tiene dirección Hacia dónde va Cuando es positivo El vector Quiere decir Que va avanzando Cuando es negativo El vector Quiere decir Que va regresando ¿Bien? Entonces ¿Cómo hacemos Una trayectoria Aquí De modo que La gráfica De la derivada O de la velocidad Esté En el cuadrante Inferior En el mayor Intervalo posible Es decir Que sea negativo Si es negativo ¿Qué significa? Entonces Que está Se está echando Para atrás Se está bajando No Se está regresando Va en reversa No es que se esté Rajando Entonces Quiere decir Que primero Tiene que ir Hacia adelante Luego Tiene que ir Hacia atrás Es decir La pendiente Tiene que ser negativa Ya me pasé Y luego Tiene que llegar A ver si es así Luego Se le olvidaron Las llaves Y luego Otra Veamos Quiere decir Que este intervalo Tiene que ser mayor Que la suma De los dos Intervalos positivos Veamos Si latinamos No Ahí Bobo Acá No No le gustó Y tiene que terminar El auto Al final del camino Ahora parece que sí Y llegó al final Del camino Y me dice Sí Ah Bueno Ok Nos bajamos Y nos empujamos So You'll notice Now That there's A third Graph down here A of t X of t Represents The car's Position V of t Is the derivative Or the car's Speed And a of t Down here Is the second Derivative Of the car's Position What does A of t Represents Bien Es una cantidad Original La primera derivada Y esta gráfica Que sería La pendiente Que es positiva Tiene valores positivos Aquí la pendiente Tiene un valor máximo Aquí vale cero Aquí tiene un valor mínimo Aquí vale cero Esto parece ser Igual A D Prima De t O Igual a X De prima De t La segunda derivada De x De t A de t Es la segunda derivada De x De t Ahí lo confirmamos ¿Qué significa A de t La posición final Del vehículo La rapidez Del vehículo ¿Qué tan rápido Cambia la posición O qué tan rápido Cambia la rapidez O la velocidad Del vehículo ¿Qué tan rápido Cambia la velocidad Del vehículo ¿Cuál de esas cuatro Es cierta? La cuarta Si Nos está diciendo ¿Qué tan rápido Cambia No está Si no está La velocidad No está Exacto A de t Represents How quickly The car's Speed is Changing And another Name for That Is Acceleration Acceleration Is a measure Of how quickly Your speed Is changing All right At this point I'm just going to Modify This graph A little bit And let's Have the car Go So the next Question here Is what happens When the car's Acceleration Is zero For a period Of time Like it appears To be Over here What does that Mean About the car When its Acceleration Is zero Tenemos aquí La trayectoria Del vehículo Cambio En función En el tiempo La velocidad En función Del tiempo O la primera derivada De la posición Y aquí tenemos La aceleración ¿Qué sucede Cuando es Cero La aceleración O la segunda derivada De la De x de t El auto No se está moviendo El auto Se debe estar moviendo La Velocidad No cambia O el auto Está Aletragando Aletragándose No La velocidad No cambia Si Vean La velocidad Esta es la gráfica De velocidad Se mantiene Constante No cambia En otras palabras La aceleración Es cero En otras palabras No hay aceleración Si al cambio De posición El auto Estaba Estaba aquí Estaba por aquí Estaba por aquí Y luego Ahora está por acá Acá No hay Terminó Si Le repetimos El trazo Al llegar A este punto La ruta Aquí Está moviendo Constantemente La velocidad La velocidad Es como Mantiene Constante En cambio Aquí Veamos En esta parte De acá Donde la aceleración Es positiva En este intervalo En este intervalo De aquí Vamos a ver Parte del reposo Y empieza Cada vez más rápido Por eso La pendiente De la Deriva De acá Está aumentando La velocidad Está aumentando De la velocidad Great job Acceleration A of t Is the first derivative Of the speed V of t So when V of t Is constant That's when the acceleration Will be zero Ok Let's have the car Go again And at certain points Now you'll notice That the acceleration Of the car Is negative Like it is over here And again Over here And one more time Over here So what could be happening When the car's acceleration Is negative Ahora ¿Qué sucede Cuando la Aceleración Es negativa? El auto Se está moviendo Hacia adelante Y Aletragando Se yendo más despacio El auto Está moviéndose A velocidad constante El auto Está estacionado O el auto Se está moviendo En reversa Y Cada vez más rápido Cada vez más velo Así que Esta El auto Se mueve hacia atrás Y cada vez más rápido O es otra O hay otra Además de esa ¿El auto Está estacionado? No Pero sería Velocidad c El auto Se está moviendo A velocidad constante No No Porque sería cero La aceleración El auto Se estaría Moviéndose adelante Proviniendo Cada vez más despacio Aletragándose Frenando Diríamos Veamos Ahí va Para atrás Fíjense En este Sombro En este Sombro Lo va frenando Entonces Hay dos Fenómenos En los cuales La aceleración Es negativa Cuando va frenando At this point You have a pretty good Understanding Of speed And acceleration So let's close out This tutorial With a couple Of fun challenges Your first one Is to set a course So that the car Is almost always Accelerating forward In other words You want this Acceleration A of t To always Be positive Bien Ahora nos pide Que pongamos Una trayectoria De modo que El auto Siempre esté Acelerando Hacia adelante En otras palabras Que la segunda Derivada O la aceleración Siempre sea positivo Como tendría que ser El cambio De posición La trayectoria ¿Cómo? ¿Cómo sería Esta función Para que la segunda Derivada Siempre sea positiva? ¿Se acuerdan Que yo Con el principio? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo? Con cabo hacia arriba Con cabo hacia arriba Solo que No puedo hacer Como la Función La función Que dibujamos Al principio Que empezaba Con un eje Cuando x Era igual a cero Y era el máximo Y luego disminuía Y luego volvió a ser un máximo Porque tendría que llevar Que llevar carga De aquí para acá Y no es un electrón Que cambia el permital Para llevarlo Sin pasar por el metro Cuando vimos Funciones discontinuas O discretas No, aquí necesito Que tenga esa forma Con cabo hacia arriba Pero no la puedo hacer La concavidad completa ¿Qué puedo hacer? Partir de aquí O sea, nada más Esta parte De la curva Palabras Sería una concava Arriba Así vamos a decir Sin que sea Aquí no tiene punto abajo Espero que no Está por arriba Apenas Apenas En la línea morada Vamos a decir Apenas Y la curva Es De esta forma Ok Nice And here's your last challenge A ride feels comfortable When the acceleration Is low Either a small Positive number Or a small Negative number So try setting up A comfortable ride To the end of the track Up here And make sure The car comes To a complete stop When it reaches the end Bien Ahora nos pide que Hagamos un Viaje Ya En el cual El auto llega Al final de la pista Al final de la carretera Pero Llegué A un alto Total Al llegar Al final De una forma Que sea Cómoda ¿Por qué cómoda? Si han escuchado Esa canción Muy Víjica De un grupo Que ya no existe Se forman Un grupo A partir De una botita De gris Tenía una canción Que decía Ya no quiero Le acabe El deseo Porque luego Luego Me perdió Con el chomper Y por eso Le acondiaron Aunque luego Paz también En el metro ¿Qué sucede Cuando En qué momentos El viaje Es incómodo? Más allá De que vayan Con los sardinas Adentro del vehículo Sea el metro O sea el pesero ¿En qué otras condiciones Es incómodo Viajar? Cuando se detiene Te vas a saludar A la chofera A pesar de que Ibas tú atrás ¿Sí? Por ejemplo Sería como Por ejemplo Cuando hace esto O es más Lo voy a parar Lo voy a hacer así Ahí ni siquiera Está moviendo No cambia de voz Y de repente Se para aquí Tiene que llegar Crash Casi ese cambio O sea No Y pues Salud Ya Es incómodo Eso ¿Cuál sería Una forma Cómoda De llegar O Frenando Despacito Contrario ¿Cómo tendría Que ser la curva? O el trayecto Al revés Ya No concavaba Arriba Sino concavaba Podría ir rápido Al principio Y finalmente Llegar Ahí va rápido Descender Un poquito Y después Y después Va con calma Llega cómodo Nadie se agita Todos tranquilos Y tú dices Y llegó aquí Un momento Porque Me pasé Uy Me quedé corto Qué entendible A ver A ver A ver Si está Esa en forma De S Esa en forma de S Le llamamos Si tiene una idea Le va despacio Luego va rápido Va acelerando Luego frena despacio Y llega al final Ahora sí Esto que vimos aquí Es la forma Que normalmente Que normalmente se estudia La cinemática En bachillerat En bachillerat La disciplina O el campo El campo de conocimiento Con el cual Galileo Funda la física Con la cinemática Mágica Que es el estudio Del movimiento Del cambio De posiciones De hecho Él descubre Que todos los objetos Sin importar Su masa Caen Caen al mismo tiempo Cuando Caen O gravitan O no mucho Para que se notara Que hay hasta el cuerpo Sin importar Tal vez sí Importar un poco Su posición Su forma En la que está Si me prestas Una hoja de papel Una hoja Que era una Trabajo Una guía No vas a estar Porque te la voy a regresar Te la puedo regresar No hay problema Sí ¿Ya está? Ya Veamos ¿Qué Pesa más? ¿La hoja de papel O el borrador? El borrador Si lo suelto ¿Cuál va a caer primero? El borrador Veamos Efectivamente Cae el peñón El borrador ¿Seguros? Vamos a repetir De la misma altura Ya la base De la base Está aquí A la misma altura Del borrador Lo dejo caer Y van a caer Lo vamos a poner Uno Dos Tres Al menos Durante una Primera parte De la caída Ambos Iban cayendo Juntos Después La hoja Se dobló Y esto parece Que fue lo que hizo O algo similar Hizo Galileo Uno Dos Tres Cayeron Juntos Aristóteles decía Que los objetos pesados Caían más rápido Que los ligeros El borrador La hoja Ya vimos que Depende ¿De qué depende? De la forma Tal vez O de Cómo algo Impida Que eso Siga moviéndose Hacia el suelo Hacia el centro De la tierra Gravitando Ya Galileo Sabía que Era Redondo Galileo Murió En 1643 En Colón Descubrió América En 1492 Quise Que cuando Galileo Vive Ya El mundo Sabe Que el mundo Es redondo Entonces Entiende Que cuando Las cosas Caen Van Hacia el centro De la tierra Y todas Caen Juntas Y luego Lo que Decide Es Medir Cómo Caen Y lo que Hace Entonces Hace Esta gráfica De cómo Los objetos Se alejan Del punto De partida Y cómo Cambian En función Del tiempo Ahora No es nacido Eso Subiendo A la torre De pisa Y dejó Caer Bolas De hierro O Balas De cañón Tal vez Y Bolas De madera El hierro Es más Pesado Que la De la madera Dos bolas Iguales Habría dicho A los hoteles Que caería más rápido La bola de hierro Y más espacio La bola de madera Y no Ambas caerían juntas Sin embargo Galileo nunca Hice su sistema Es un mito Lo que Si hizo Fue Usar Una Superficie Inclinada Y dejar Rodar Las bolas Las esferas De diferentes Materiales Y observo Que todas Caían juntas Tardaban El mismo Tiempo En recorrer La misma Distancia Pero Si lo Graficáramos El experimento De Galileo No encontraríamos Una línea Recta Sino Que cuando Graficamos Los datos Del experimento De Galileo En el plano Inclinado Le llamamos Inventó El plano Inclinado Para fines Experimentales Porque ya existía El plano Inclinado Como son las Paredes De las Pirámides Son planas Inclinadas No podemos Hacer lo mismo De las Pirámides Americanas Bueno Tienen Inclinaciones Luego están Horizontales Tienen Inclinaciones Pero son Horizontales Entonces bueno Eran diferentes Formas de Ver las Pirámides Si graficamos El cambio De posición Cuando va Cayendo En función Del tiempo Como es Primero Se alejan Poco Y después Se van alejando Cada vez Más ¿Qué forma Tienen? Concava Arriba Diríamos Ahora Es una Curva En otras Palabras Si obtenemos La primera Derivada De esta Función Si fuera Una línea Recta Tendríamos Una Este Primera Derivada Así Una velocidad Constante Y lo que vemos Que es una Curva Si es una Curva Entonces ¿Cómo es? ¿La velocidad Es constante? No Primero va Despacio Y luego Lo va Más Más Vápido En otras Palabras Galileo Descubre Que los Objetos Caen A Velocidad No Constante Si es No Constante Puedo Entonces Encontrar La Inclinación O La Derivada De la Velocidad De Caída A Esta Por Cinta Caída A Esta Velocidad De Caída Le Llamo Caída Libre ¿Y cómo es La gráfica De la Caída Libre O de la Aceleración Resulta Que aquí La Derivada La Menos A Es Constante A De X Es Constante En otras Palabras La Segunda Derivada De la Caída Libre X De T Aquí Sería A De T ¿Ok? Es Constante Y Tiene Un Valor Igual Medido De Unidades Actuales Tiene 0.81 Metros Sobre Segundo Cuadrado ¿Por qué se va a ser Un cuadrado? Aquí ¿Cómo es la función X De T? Sería X Está en función De T ¿Correcto? Aquí ¿Qué sería? B Está en función De T Pero esto Está Su vez En función De X Por lo tanto Aquí La pendiente De esta recta La pendiente De esta recta ¿Cuál sería? X Entre T Esta sería La pendiente ¿Bien? Y esto es Igual A la velocidad X Entre T La pendiente O la inclinación Es la primera derivada ¿No? Entonces Esta Es Igual A B En otras palabras La primera derivada De X La velocidad Es la primera derivada De X X Entre T ¿Qué es esto? A de T A de T Es La derivada De T La primera derivada De T Pues es igual A X Entre T Por cierto Entre T Porque la inclinación Es A Entre T Pero A Es igual A esto X Que sería posición O distancia Se mide en metros Y T Por T Me da Tiempo cuadrado Las unidades Son segundos Segundos cuadrados La aceleración Se mide en metros Sobre segundos La velocidad Se mide En Metros Sobre segundos cuadrados La velocidad Se mide En Metros Entre segundos Aquí lo que tengo Son metros Y aquí lo que tengo Son segundos Ok Muy padre Ya entendí la física Por fin En función O expresada De manera Diferencial Como diferencial Y lo que He descubierto O lo que descubrió Galileo Fue Que los objetos En caída libre No caen a velocidad Constante Sino que la velocidad Es variable Si la velocidad Es variable Aquí sí Que hay una aceleración De caída libre Esta es La aceleración De Caída Libre O debido A que los objetos Gravitan El verbo gravitar Es caer Hacia tierra Por lo tanto Se llama también Aceleración De Gravedad Y la represento Con la letra G Que es igual A 9.81 Metros Segundo Cuadrado Todos los objetos Cuando caen Caen A velocidad Variable A aceleración Constante De 9.81 Metros Segundo Cuadrado Así la cosa Es que viene A fotón Y le digo ¿Qué te pasó? Caí con una aceleración De 9.81 Metros Segundo Cuadrado ¿Estás bien? Depende Depende Bien ¿Y todo este rollo Para qué? Porque resulta Que Hay una pregunta ¿Por qué los objetos Caen De esta manera? No a velocidad Constante ¿Por qué? No sabemos Que esa pregunta Se le cobra Al hileo O no Lo que sí Encontramos Es que Todo objeto Se debe Se mueve A velocidad Constante Hasta que se detiene Hasta que A la velocidad Vean El pleno Se detuvo allá Si Graficamos Este movimiento Cambio de posición En el tiempo Cuando yo lo empujo En este intervalo Vamos a ver Que la Función Tiene una forma De recto Pero hay algo Que empieza A entender Que es el arrastre O la fricción Con el aluminio Y entonces Deja de ser recto Y empieza a ser Una curva La forma De esa Gráfica Sería Algo así Primero Rápido Y luego Se va Deteniendo ¿Por qué Aquí es una recta? ¿Y por qué Aquí ya No es recta? ¿Por qué Hay algo Que nos está Deteniendo? Y el que Pudo entender Eso Y pudo explicar Lo que Nació El año Que Marilio Mucho Si parece Que vengan Los Octavianos Para entender Cómo Funciona El mundo Lo que Dijo Galileo Todos los Objetos Deberían Caer O moverse A velocidad Constante Pero hay Algo Que los Detiene Si ese Algo No existiera Se seguiría Moviendo Esa Tendencia Seguirse Moviendo De manera Uniforme O a velocidad Constante Se llama Inercia Lo pueden Experimentar Si suben Algunos Patines En una Pisa O incluso Con patines De ruedas Se impulsan Y a menos Que alguien Lo detenga A veces La afición De las ruedas Con el piso Se van a tener Es más claro Cuando suben A patines Para hielo Ahí normalmente Los detiene La pared O alguien Que se atraviese Porque La Física Del patinaje Nos explica Que la Afición Es muy baja Entre el Patín Y el Agua sólida Porque se forma Una película De agua líquida Y entonces Van flotando Sobre el agua La fuerza De fricción Es muy baja Y entonces Se sigue Por el fenómeno De inercia Su cuerpo Su masa Se sigue moviendo Eso Se llama Masa inercial Se sigue Hasta que Alguien No se detiene O les enseñan A patinar Entonces Usan Para Llegar A esta parte Y no Accidentarse Esa es la primera Ley de Newton Explica Por qué Los objetos Se mueven Así Cuando caen Inmasiva Entonces Dicen Newton Debe haber algo Que debe estar jalando Los objetos Hacia tierra De modo Que van a caballos Más rápido Y no de manera Constante Y entonces Descubrió La fuerza De gravedad Ya después Einstein me corrigió Y dice No, no Nos da fuerza Es el espacio Que está curvado Pero está bien Luego hablamos De eso Bien Aquí se durmió Y lo que quiero yo Es mostrarles Otro libro Porque lo importante No es tanto Que entendamos esto Si es importante Para un biólogo Entender la física Newtoniana Porque nos explica Muchos fenómenos Biológicos Pero nos permite Nos permite El entender La física Newtoniana Entender otros fenómenos Más importantes Los cuales Les voy a mostrar Ya le hemos visto Esta gráfica En En Aquí Aquí Sí Aquí 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 ¿Qué es lo que pasa? Survivorship curves illustrate the number of individuals of a group that are surviving at each age. The human survivorship curve is convex and typical of many large mammals. Most of these animals are protected by parents and elders during childhood, live into adulthood, and die in old age. This survivorship curve is called type 1. For many small animals, such as house mice, the risk of death is consistent over time, due to challenging environmental conditions, accidents, and a constant risk of predation. The type 2 survivorship curve falls in a relatively straight line. In the concave type 3 survival curve, most offspring die when young. For example, before the larvae of bay scallops form their shells, they are easily accessible meals for crustaceans, juvenile fish, and other hungry marine organisms. Bien, observamos tres, cuando graficamos la supervivencia de organismos en función al tiempo, tres tipos de cuerpos diferentes. ¿Por qué los objetos caen acelerados? Lo que explicó Newton fue porque está la fuerza de gravedad que jala a los objetos y puede ser cada vez más rápido cuando caen. ¿Por qué los objetos se frenan? ¿Por qué la inercia no continúa? Porque dice, termina diciendo Newton en la primera ley, que lo que usted es que los objetos deberían seguir en línea recta a menos que haya algo, una fuerza, que los detenga. Y de hecho, el plumón nos va a mover a menos que algo lo empuje o le cambie su estado de reposo, su inercia sería el reposo. Y no cambia su reposo porque está en inercia, en reposo. A menos que algo externo, una fuerza lo cambie. Entonces, Newton explica que los fenómenos cambian por la existencia de fuerzas. Y lo vemos cuando graficamos los cambios de posición, por ejemplo, los cambios de velocidad, por ejemplo. Cuando graficamos el cambio de la supervivencia de organismos en función al tiempo, en una población, lo que encontramos son curvas diferentes que nos están hablando de fuerzas que provocan la muerte de los organismos. O fuerzas que permiten la supervivencia de los organismos. Entonces, podemos llevar el concepto de fuerza más allá de solamente la física. ¿A qué se debe que organismos tengan curvas diferentes a fuerzas ambientales distintas? Depredadores, alimentos, enfermedades. Son las fuerzas que le dan la naturaleza intrínseca al comportamiento de una especie de organismo, sin importar si es animal, planta, bacteria o qué. Y podemos llevar esto al concepto de ecología, al comportamiento de los ecosistemas. Y para esto les quiero mostrar... Este experimento que se hizo... This unusual experimento documenta cómo un island, completamente emptied of life, would become repopulated. The islands were mangrove trees growing in shallow waters in the Florida Keys. Mangrove islands are about 11 to 15 meters across. Four islands were chosen based on how far they were from sources of new life. Careful surveys of each island were conducted to determine the number and type of species. Then the islands were covered with a fumigation tent, and all insect life was exterminated with methyl bromide gas, which eliminates insects but does not harm the trees. Afterward, the researchers returned regularly over two years, and using exacting collecting techniques, determined what insects had recolonized the island. How do insects return to an island? Strong flyers, like wasps and flies, visit and deposit larvae on the island. The first to arrive and take hold were ballooning spiders, floating in on long threads of spider silk. Although insects can float on salt water, few arrive by swimming or rafting, because they are quickly eaten by fish. Most insects arrive by air. Lice, mites, and ticks hitchhiked on birds. Insects such as centipedes traveled in nesting material brought by birds. And some small, non-flying insects hitched rides on larger flying insects. This experiment supported the idea that larger islands and those close to a source of life would have more species over time. The number of species ranged from 21 to 43. The specific species varied a great deal. An island that centipedes never reached had giant populations of four species of their prey, crickets. Ants eventually become the dominant species on all islands, as they do almost everywhere. Estaríamos al observar curvas diferentes ante fuerzas diferentes de la naturaleza que regulan el comportamiento de los sistemas. La importancia del cálculo diferencial, las derivadas superiores, y más allá de la física, a los biólogos para qué nos sirven las derivadas superiores. No para entender la caída libre de los objetos, sino para entender el comportamiento de los sistemas biológicos. Y ahí la importancia del tema que hemos hablado. Nos vemos entonces el próximo lunes para continuar.